Y quien se refirió a esta victoria por parte de Vladimir Putin es nada más y nada menos que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Ha puesto en duda la validez de estas elecciones y también, por supuesto, apuntó contra Putin y pidió que el mandatario termine finalmente la Corte Penal Internacional. Ha dicho que Vladimir Putin no se detendrá ante nada para gobernar eternamente, incluido cometer crímenes en Ucrania, por lo que exigió que el mandatario acabe en el banquillo de la Corte Penal Internacional. Esta imitación de elecciones no tiene legitimidad ni puede tenerla. Esta persona debe acabar en el banquillo de la Haya. Esto es lo que debemos garantizar. Cualquier en el mundo que valore la vida y la decencia, afirmó en su tradicional discurso nocturno a la población, donde dijo que también todo lo que Rusia está haciendo en los territorios ocupados es un crimen y que por eso debería haber una respuesta justa a todo lo que los asesinos hicieron en esta guerra para garantizar el liderazgo eterno de Vladimir Putin. Solamente hay una cosa que le asusta más que perder el poder, dijo él. La rendición de cuentas, esto aseguró Zelensky sobre Putin, de quien dijo que estaba borracho de poder y no se detendrá ante nada para gobernar eternamente. La Comisión Electoral Central rusa dijo hoy que al término de tres días de votación y según los resultados aún previsionales, Putin fue finalmente reelegido como presidente de Rusia con más del 87% de los votos. Gracias por ver el video.